La formación en competencias a lo largo de la vida y diversidad educativa han sido los ejes del Congreso Internacional de Tecnologías para la Educación y el Conocimiento, Interestratic, en su vigésimo cuarta edición. Ha reunido en la Facultad de Educación de la UNED en Madrid, como cada año a docentes, investigadores y estudiantes de diversas instituciones de distintos países. Y como en otras ediciones, en la radio de la UNED, hemos hablado con algunos de ellos, en este caso sobre tecnologías emergentes, retos para una educación inclusiva y de calidad para todos. Tenemos el gusto de presentarles de nuevo a dos profesoras de la Universidad de Sonora del Departamento de Derecho, que en otras ocasiones han estado con nosotros. Y hoy nos van a comentar más cuestiones sobre las investigaciones en las que llevan trabajando, no solamente en este curso, sino desde hace unos años en la Universidad de Sonora. Ellas son Adriabelia González Beltrones y Guadalupe Aleida Valenzuela Miranda. Muy buenos días. Muy buenos días, María José. Para contextualizar un poco, si les parece, comenzamos a Adriabelia González Beltrones por su comunicación, porque en este caso da un paso más a lo que nos comentaba en cursos anteriores y ya nos habla de esa plataforma Sivea Unison, de la Universidad de Sonora, como herramienta de tecnologías de la información y la comunicación, y sobre todo vinculada a ese hacer efectivo el derecho humano a la educación inclusiva y equitativa de calidad para todos. Y además en un contexto que nos anunciaban ya el curso pasado, y era ese cumplimiento de la Agenda 2030. Es un placer estar de nuevo con ustedes y verdaderamente es una gran oportunidad para poder dar nuestra perspectiva en relación al uso de las tecnologías. Hablamos ciertamente de una plataforma Sivea, como las hay en otras instituciones como aquí en la UNED y en algunas de las entidades de nuestro país, y lo quisimos conectar porque hace ocho años habíamos estado con otra experiencia que mostramos sobre la problemática que surgía en nuestro estado de Sonora, que está al norte del país y con frontera con Estados Unidos, y que había problemas de inscripción para los estudiantes de educación media superior. Y entonces ellos tienen una plataforma Sival, y nosotros teníamos la plataforma Unison, platicando con otros docentes, pues hicimos una propuesta de sumar las dos plataformas para poder apoyar a los que quedaban fuera del ciclo escolar correspondiente por falta de cupo, y entonces de esa manera pues se resolvió la problemática de que ellos no alcanzaran las inscripciones suficientes. O sea, la educación a distancia, pues en este caso les ayudó muchísimo para que las expectativas de los jóvenes que tenían en ese año, pues hacer su inscripción y continuar con sus estudios. Entonces, con motivo de eso, logramos ahora hacer una reflexión en relación a esa Agenda 2030, que de acuerdo a la declaración de Unchon, se alargó 15 años más, porque en el 2015 fue una reunión en París que dijeron, bueno, hay que enfocarnos mucho en la educación, y reconocieron al derecho a la educación y de calidad como indispensable para poder cumplir con los otros 17 objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, decidieron hacer esa Agenda Mundial de Educación 2030, y una especie como de, podemos decir, manual, para poder, en este caso, el marco de acción del 2030, donde se encuentran las directrices a seguir para poder cumplir con esa meta, que es una meta titánica tratándose de países como el nuestro. Entonces, dijimos, no puede quedar el Estado mexicano solo, porque además los gobiernos federal, locales y municipales tienen injerencia en la educación, porque así está dispuesto en nuestra constitución política, y entonces comentamos que pudiera ser una alternativa, ahorita que es época de austeridad, como en todos los países, pues enfocarnos en el capital humano y en los recursos materiales, y básicamente en los recursos materiales, precisamente en las plataformas, para poder accesar a lugares difíciles, como es en nuestro país, zonas rurales, porque están muy lejos de las zonas urbanas, o que están en determinados lugares, porque son etnias, tenemos muchísimas etnias en nuestro país, y entonces había que preparar a los docentes que conocieran la lengua, porque existe un programa muy interesante, un programa multigrado, le llaman ellos, y es que un maestro lo envían a una zona, y va a dar clases desde el kinder, hasta la educación que sea necesaria, en la educación básica, pero si él va sin la herramienta principal de la comunicación en su propia lengua, pues entonces no sé cómo le puedan hacer, no sé si lo hayan provisto de algún material especial, si hay mucho trabajo sobre eso, el Instituto Nacional Indigenista ha trabajado mucho sobre esto, y ha hecho muchas obras escritas en la lengua doble, pero pues se requiere tomar una cierta preparación, entonces en estas circunstancias, como pensamos que pudiera ser muy bien nuestra institución, la Universidad de Sonora pionera, en este proyecto, para sumarse con el Estado mexicano, y convocar a las demás instituciones, de todas las 32 entidades federativas de nuestro país, a hacer lo propio, y entonces teniendo como marco de referencia, esa agenda mundial de educación con indicadores, hacer ese plan estratégico, sumando capital humano, recursos materiales, plataformas, pues llegar a los lugares más recónditos del país, y poder cumplir con el compromiso al 2030, si no yo lo veo de una manera imposible, de hecho yo cuestiono que la UNESCO, pues marca la pauta, pero debe hacer un plan individualizado, porque no todos tenemos las mismas herramientas, o los mismos recursos, y pues el compromiso es igual para todos, todos tenemos que llegar al 2030, pero cómo le hacemos, entonces el esfuerzo de la institución UNESCO, más los esfuerzos individuales, en este caso por país, sumados, pues yo creo que podemos hacer algo verdaderamente efectivo, para poder hacer realmente ese derecho a la educación de calidad, una realidad para todos, y en todos los niveles. Efectivamente, y además comprometiendo a todas las instituciones educativas de cada país, y en especial a la universidad, como en este caso, es además muy interesante que apuesten por ese plan estratégico, y por esas plataformas, y por la educación a distancia, desde una universidad, digamos presencial, en principio, claro, pero que en los últimos años, pues ha ido desarrollando distintos planes, para utilizar esas herramientas tecnológicas, y esas plataformas, y trascender los muros de las aulas. En la presentación, yo decía que ambas son, tanto Guadalupe Aleida Valenzuela, como Adriabelia González, profesoras de la Universidad de Sonora, en México, del Departamento de Derecho, comparten muchos proyectos, pero también tienen distintas líneas de investigación y de trabajo. Adriabelia, pues se dedica más al derecho administrativo, en esa división de ciencias sociales, del Departamento de Derecho, y en el caso de Guadalupe Aleida Valenzuela, pues trabaja mucho el tema de la ética, y el desarrollo profesional. Y en este encuentro, en este Congreso Internacional de Tecnologías para la Educación y el Conocimiento, nos ha traído un tema que preocupa y mucho, no solamente en la universidad, sino en todos los ámbitos educativos, en especial, yo creo, desde la formación del profesorado en las universidades. Por eso me gustaría a Guadalupe Aleida Valenzuela, que nos hiciese un pequeño esbozo de la comunicación que nos ha presentado en este encuentro. Buenos días, muchas gracias. Pues bien, hoy yo creo que me voy a limitar solo a hablarle de los retos que tenemos para la educación entre los jóvenes universitarios principalmente. Actualmente, el reto más importante y el objetivo de muchas empresas es dar solución a cinco grandes problemas que tenemos, y es lo que enfrenta la educación, el problema más fuerte que enfrenta la educación en la tendencia del uso y manejo de las nuevas tecnologías. El primer reto tenemos competencia digital, docente. Hoy en día es imprescindible incorporar nuevas tecnologías, herramientas tecnológicas que llamamos TIC, que favorezcan la capacitación digital del docente, del dicente, para poder formar a estos jóvenes universitarios y poder contar con la capacitación completa para enfrentar la problemática que hoy tenemos en la educación, para prepararlos con la competencia digital más importante, para poder, vamos a decir, para poder incursionar en el mundo laboral. Que esta competencia, pues es una competencia que a lo largo nos va a ayudar a prepararnos y a ser mejores personas y a tener habilidades y destrezas idóneas para poder encontrar el conocimiento o construir ese conocimiento, más que nada. Porque el problema de la competencia digital no nomás es dominar la herramienta, no nomás es hacer la práctica, sino construir el conocimiento, que es realmente el aprendizaje. La segunda competencia que ya lo mencionaba Cabero en este congreso es la educación inclusiva. Formar, vamos a decir, y formar en el uso y las habilidades de la tecnología, pero para todos, para todo el alumnado, ese es otro de los retos. Para ello, es importante que las empresas proporcionen las herramientas necesarias y los recursos educativos necesarios para el aprendizaje personalizado. Y en este punto, es importante el trabajo conjunto entre las empresas, las universidades y la sociedad. Porque eso de educación inclusiva es sumar a todos. Y esta sería una propuesta excelente. El tercer reto que enfrenta la educación hoy en día es el de contenidos y recursos para el aprendizaje. Pese a que la tecnología lleva presente en el sistema educativo desde hace algunos años, en las aulas sigue habiendo una gran necesidad de recursos para los estudiantes y profesores que le ayuden a adaptarse a estos cambios del futuro. Es importante contar con ordenadores, dispositivos, red, tecnología preparada para realizar los cambios metodológicos en el aula. Es uno de los primeros pasos que hay que dar como profesores en una institución en contextos universitarios. Los docentes debemos contar con contenidos y recursos digitales para organizar, dirigir y evaluar el aprendizaje. En definitiva, hay que potenciar el desarrollo de este proyecto educativo. Como cuarto reto es la infraestructura donde uno trabaja, en la escuela. Esa infraestructura tiene que tener una conectividad con la red, con el internet, para que estas tecnologías puedan funcionar bien en las escuelas, acompañadas precisamente de las habilidades y de las capacidades apropiadas que tiene el alumno y que tiene el docente. Porque así como nos ayudan a desarrollar la competencia, nos ayudan a controlar la seguridad en la red por parte del usuario y a gestionar eficazmente todos estos datos que de algún momento van a ser eficaces en el proceso de enseñanza-aprendizaje. para el usuario. Esta competencia es de prioridad que las instituciones cumplan en su momento con esta infraestructura, porque sin tener la infraestructura, pues no se da ese proceso de conexión con las redes y además no se habilita el trabajo en el dominio de la tecnología digital y no debe de quedar de lado. El quinto problema que tenemos en la educación son las metodologías. Es decir, las metodologías de aprendizaje que usan las TIC. Existen muchas, pero una metodología que me llama la atención es trabajar la metodología del juego. Esta metodología del juego para los alumnos es interesante, muy curiosa, porque les permite trabajar con las competencias desarrollando las habilidades en equipo. Se trabaja con más confianza, más seguridad, hay empatía, trabajar con un equipo colaborando de una manera voluntaria, competitiva y sobre todo amena. Trabajar en equipo es una de las habilidades que deben ser prioritarias para la educación. Ya trabajar de manera individual no funciona tanto como hacerlo compartido. También les permite esta competencia de la metodología del juego hablar en público, practicar, practicar las veces que sean necesarias para mejorar el discurso en público y tener esa habilidad. Otra de las características que se resalta precisamente es el liderazgo, el empoderarnos de lo que es la temática y ser líderes que van a conducir, que van a guiar en esa temática. Y esto les permite socializar y es otra característica, la socialización. El alumno hoy en día hay que compartir, hay que hablar, hay que expresarse y hay que estar socializándose porque eso es parte de las directrices del futuro. Y por último, esta habilidad que hay que desarrollar en la metodología basada en el juego es el sentimiento de pertenencia. sentirse ahí identificado que eres parte de ese contexto y de esa temática dentro de lo que te estás manejando. Y esa parte del alumno, trabajarla como metodología de entretenimiento, pues le da también mucha seguridad, mucha confianza y sobre todo más rendimiento, más productividad académica. Y además se retroalimenta en todos los sentidos. Considero que estas cinco, vamos a decir, cinco problemáticas que hay que dominar por parte de la tendencia educativa y por parte de las empresas para el futuro. Con esto yo considero que para no meterme en tantos, tantos problemas que existen para el dominio y desarrollo de competencias, yo situaría nada más esas cinco por el momento. Esos desafíos, efectivamente, como nos dice profesora Valenzuela Miranda, están totalmente vinculados a la necesidad de la formación en competencias del profesorado, de todos los niveles, pero quizás en especial de los profesores universitarios que están formando a futuros formadores, a futuros maestros. En el curso pasado nos hablaban de algunas investigaciones concretas que estaban desarrollando en la Universidad de Sonora, trabajando precisamente el tema de las competencias. Me gustaría, Adriabel y González Beltrones, volver un momento a lo que antes nos comentaba, pero que nos hablase de esos compromisos de México en la Agenda 2030, cómo está en este momento ese plan estratégico que tratan de impulsar en todo el país a través de las distintas instituciones que forman parte de esas plataformas que entiendo, por lo que nos decían, que ese proyecto Plataforma Sivea Unison pretende de alguna manera poner en contacto a todas las instituciones, especialmente de educación superior, para que impulsen esa Agenda 2030 en todo el país. ¿Cómo está el tema ahora? Pues ahorita está apenas el proyecto afinándolo para poderlo socializar con las demás entidades federativas, aprovechar ahorita el momento de un nuevo gobierno que se nos ha dificultado un poco porque todavía apenas están estabilizándose en el manejo de toda la administración pública. Sin embargo, nosotros hemos avanzado seleccionando, por lo pronto, el marco sobre el cual tenemos que trabajar, por un lado, en cuanto a la cuestión de a dónde queremos llegar, a dónde tendremos que llegar, y el otro lado, que es el que se nos dificulta un poco, pero que nos da luz, hay una institución en nuestro país de evaluación de la educación, Instituto Nacional le pusieron, de hecho, siendo un gobierno republicano, democrático, laico y federal, están entrando este tipo de instituciones que serían propias de estados unitarios. Sin embargo, como yo mencionaba al principio, la educación es una facultad compartida por el nivel local, el nivel federal, y dentro del nivel local, el nivel municipal. Entonces, aquí este Instituto Nacional, que no sabemos a la fecha, creo que ya le dieron un cambio de ser un instituto nacional, lo van a pasar a ser una especie de dependencia sectorizada, le llaman ellos. Pero bueno, independientemente de la forma que puede estar equivocada, desde el punto de vista de la administración pública, a mi ver, lo importante de este instituto, si sigue dentro de la administración pública, pues todo el trabajo que se hizo anteriormente, durante, desde el 2003 que se fundó, hasta el 2018, que le van a dar ese cambio, o le transformaron precisamente su estructura orgánica, él, hicieron una especie de informe anual, y este último que presentaron, que fue el informe 2018, 2019, le pusieron ellos, porque entregaron en 2019, pero es una recopilación de todo lo que está en el país pendiente de realizar, es un diagnóstico muy interesante, que no teníamos que partir de cero. Ese diagnóstico tan interesante es por entidad federativa, entonces a cada entidad federativa le dan, le dice sobre todo los puntos que se manejan, en qué están fallos, y sobre todo que dan una posible solución. Entonces, si las instituciones nos aliamos para poder coadyuvar con el Estado mexicano a salir adelante con ese gran compromiso, que es una tarea titánica, no partiríamos de cero. Ya tenemos el diagnóstico, lo únicamente tenemos que hacer un plan estratégico paralelo, para decir qué le toca a cada quien, y cómo lo vamos a hacer, y donde haya igualdad de circunstancias, pues nos seguirá la misma agenda. Para lograr los objetivos, tener una hoja ruta crítica, una calendarización anual, para que aquí tenemos 10 años, o sea, yo por eso digo que es una tarea titánica, para resolver esas circunstancias, y por eso partiríamos de hacer, una vez que se hagan las alianzas, hacer ese objetivo estratégico, para poder, en todo caso, los aportes de cada quien, pues sumarlos y diseñar. Tenemos mucho capital humano, o sea, hay gente como ustedes, están en la comunicación, están en la docencia, están en la planeación, están ahí, entonces que las universidades ahora sí aprovechen su capital humano, y los recursos materiales de que dispongan, para que los empleen muy bien, como debe ser, para realmente lograr ese objetivo, porque no podemos seguir esperando más, o sea, hay muchas personitas que, pues la educación considero más cara, es la que no se da. Efectivamente. Por muy caro que sea un instituto de los del sector privado, nunca va a ser tan caro como no va a la educación en su momento, en su vida de oportunidad. Entonces, ahorita, la circunstancia en la que estamos es, en este, armando este plan de hacer las alianzas con las instituciones, y que el gobierno mexicano, en este caso, en turno, pues considere que podemos hacer un gran apoyo a las instituciones, a pesar de que han hecho muchos recortes presupuestales, por eso yo digo, bueno, vamos a apostarle, que con esos recursos con los que ya contamos, y sobre todo el capital humano, que es el que coesta muchas veces, pues, ayudaríamos todos a esos logros. Hay que recordar, además, que esa Agenda 2030, encomendada por UNESCO, afecta no solamente a los estados y a las instituciones, sino a cada una de las personas, también individualmente. Así que es importante trabajar y moverse en equipo y en colaboración para alcanzar, pues, que se cumpla ese derecho humano a la educación inclusiva y equitativa de calidad para todos, como nos decía en su comunicación, y ese compromiso que tienen los estados, de que, efectivamente, antes de que lleguemos a ese 2030, hayamos alcanzado, pues, los objetivos más importantes para el desarrollo sostenible, y para hacer posible la vida tal como la entendemos en este planeta. Una de las cuestiones que nos mencionaba hace un momento en esos retos que se le plantean a la educación en este siglo XXI, Guadalupe, Aleida, Valenzuela, Miranda, era el tema de las competencias digitales. Suscita también bastante confusión. ¿Qué retos tiene exactamente el profesorado para formar en competencias digitales? Porque estamos hablando de un profesorado que tiene una cierta edad y que, en origen, no se formó en competencias digitales porque en ese momento no era una necesidad. No hablábamos de digitalización hace unos años. Esto es un fenómeno relativamente nuevo y que, además, tiene muchas implicaciones éticas y deontológicas. Desde su perspectiva y con el trabajo que viene desarrollando en estos asuntos, ¿qué retos se plantean para la formación en competencias digitales, Guadalupe? Pues, mire, el reto más importante, considero, para las personas que no tuvieron la oportunidad de formarse, de capacitarse, pues, es adaptarse, adaptarse, incluirse, sumarse prácticamente a este nuevo modelo educativo que viene proyectado por la UNESCO y que todas las universidades, pues, están retomando la perspectiva 2030 para sostenerse precisamente en el desarrollo profesional de su disciplina. Este reto de la competencia y dominio digital, pues, nos incluye a todos. En cuanto a los jóvenes, hay que seguir capacitándose porque la formación es lo único que nos permite lograr el aprendizaje y ser bueno en lo que se hace, en lo que se aprende. Una persona bien preparada con todos los recursos y todas las habilidades que hoy en día nos exige la sociedad y el conocimiento va a ser una persona exitosa. De hecho, va a estar precisamente a la vanguardia con la tecnología y no se va a quedar, como le diría yo, atrás, desactualizado. Ese es un gran reto, por un lado, ¿verdad? El dominio de todas estas competencias que son muchas, no nomás es la competencia digital, la competencia del discurso ideológico, la competencia comunicativa. No nos podemos comunicar porque no hay comprensión, no sabemos vivir juntos. Esas partes de lo que es los elementos más importantes del ser humano, aprender a convivir, aprender a estar y sobre todo aprender a escuchar. De eso, pues, yo creo que nos hace falta un poquito más de formación. Yo creo que con estos apuntes podemos hacernos una idea de todos esos retos, desafíos que afectan especialmente a las instituciones educativas, pero a la sociedad en general. Muchísimas gracias. Sé que tienen que regresar al Congreso. Estamos grabando estos podcasts en la radio de la UNED en el marco del 24 Congreso Internacional de Tecnologías para la Educación y el Conocimiento que en esta edición de 2019 se centra en la formación en competencias a lo largo de la vida y diversidad educativa. En Canal UNED tendremos ocasión de escuchar cada una de las participaciones e intervenciones de los profesores e investigadores que participan en este encuentro y que provienen de distintas partes del mundo. Muchísimas gracias Adriabelia González Beltrones, Guadalupe Aleida Valenzuela Miranda de la Universidad de Sonora en México de ese Departamento de Derecho hasta el próximo año que serán 25 años de Interestratik en el 2020 en una fecha muy significativa. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Fue un placer, María José. De nuevo, saludarla. Interestratik Congreso Internacional de Tecnologías para la Educación y el Conocimiento organizado por el Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la Facultad de Educación de la UNED. Se enmarca también dentro de las actividades del Máster Universitario en Estrategias y Tecnologías para la Función Docente en la Sociedad Multicultural y del Máster Universitario en Tratamiento Educativo de la Diversidad de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. En CanalUNED canal.uned.es tenemos una serie de podcasts que recogen intervenciones de docentes e investigadores que han participado en este encuentro internacional Interestratik en esta y en otras ediciones. Un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en CanalUNED Universidad Nacional de Educación a Distancia uned.es Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED.es de Educación a Distancia Uned.es Universidad Nacional